Buenas noches. Bueno, quería en nombre del Banco Crédico, Cooperativo Limitado, darle la bienvenida y agradecerle por compartir este momento en que es nada menos que festejar junto a ustedes un aniversario más del Banco Crédico. Es una fecha para nosotros de inmensa alegría porque no fue fácil llegar a cristalizar en un Banco Cooperativo que hoy es el banco de mayor más grande en el país en cuanto a capital nacional y el Banco Cooperativo más grande de América. Así que también quería decirles que también es un propósito de esta actividad meternos en el campo de la cultura. Creemos que la cultura es el colectivo necesario para si queremos transformar nuestra sociedad en una sociedad más justa con iguales posibilidades para todos. Quiero también aprovechar estas breves palabras para agradecer a las empresas asociadas que nos están ayudando. También agradecer la presencia de los compañeros del Consejo de Administración que hoy están aquí, Luis Carrieri, a Roberto Mandrino, a la responsable de Educación Cooperativa, Miriam Carbone, y a los compañeros de las distintas comisiones de asociados de otras localidades que nos están visitando. Un agradecimiento muy, muy grande. Quería destacar que esta es la cuarta edición de este pequeño festival, humilde festival que hacemos, pero lo hacemos con tanto amor y que, como decíamos el año pasado, creo que es este pequeño festival, es de la gente de Bragado ya. Y bueno, nuevamente entonces agradecerles la presencia de todos ustedes por estar festejando con nosotros este aniversario. Nada más, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias. Mi loca que hizo tu ausencia, mi loca de vocación, mi loca para que nunca la canta y su balcón, para que venga con ganote y venga con el sol. Pa' decirte que se abrís eso, pa' gritarte que no paró, pa' que darte mucho valor, pa' decirte el bien. Al menos la grave es porque ya te perdoné, tal vez no lo compas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez. Te provoque el risa, a ver, te quedaba con quien se muere. Los pátalos nocturnos se mueran ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve mi soledad. Soy solo un pájaro perdido, que vuelve desde el más allá, a confundirse con un sueño que nunca vas poder recuperar. Soy solo un pájaro perdido, que vuelve desde el más allá, a confundirse con un cielo que nunca vas poder recuperar. Soy solo un pájaro perdido, que vuelve desde el más allá, a confundirse con un sueño que nunca vas poder recuperar. Soy solo un pájaro perdido, que vuelve desde el más allá, a confundirse con un sueño que nunca vas poder recuperar. Soy solo un pájaro perdido, que vuelve desde el más allá, a confundirse con un sueño que nunca vas poder recuperar. ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ¡Gracias! de la victoria de la ley de Casa de Tango, Pablo Maguila. Gracias.